El Andariego Bitácora de viaje Este es un espacio dedicado al viaje, al viaje por el amor y el gusto de viajar. Por ese encanto único de una puesta de sol sobre un horizonte oceánico o por un rumor de tambores que se extiende sutilmente por entre los árboles de algún paraje silvestre y remoto. Por ese placer, hace dos años el andariego viene dando pasos para mostrar la belleza no solo del imponente país en que vivimos, sino la extraña fascinación que esconden gentes y sitios diversos de tierras próximas y lejanas. El corto recorrido de hoy es un homenaje a la tierra y en particular a la nuestra, Colombia. Al norte, el maravilloso Mar Caribe. Acariciada por los vientos alicios, los paisajes que rodean a la isla, conservan el calor necesario para dejarse asombrar por lo que la Divina Providencia tiene para mostrar, paisajes en el mar y exuberancias en la tierra. Cayo Cangrejo, agreste y hermoso con matorrales de icaco y solitarias palmeras, se impone como el mirador perfecto para contemplar la belleza de un mar de siete colores. Este mar aún es testigo de la valentía con que los indígenas guayú del desierto han desafiado el paso de los siglos en una de las zonas más áridas, pero al mismo tiempo más cautivadoras de Colombia, la guajira. Después de compartir la mesa, las indígenas más pequeñas bailan la chichamaya, una danza donde la mujer se coloca su mejor manta, la taquiara, y con pequeños saltos trata de dominar al hombre. Otro mar de incalculable riqueza pinta con olas la costa pacífica, y encierra junto a la selva un territorio enigmático y sobrecogedor, y allí conocimos la cultura indígena huaunana. Ewandama, que tiene como cuerpo el sol, se casó con la luna que es una mujer, y tuvieron muchos hijos. Cuando ya eran muchísimos, se vinieron todos, padres e hijos, hasta el Pacífico. Colombia es un país atravesado por los Andes, y por eso las montañas son otro sistema que dan vida a una región de bosques, lagunas y nevados. Con los primeros rayos de luz, nos dimos a la tarea de encontrar la cuna de la civilización muisca. Toda la fauna de Iguaque entonó su mejor melodía, dándonos la bienvenida. La leyenda muisca cuenta que de sus heladas aguas surgió una mujer llamada Bachue con un niño de tres años. Bajaron al llano, donde vivieron hasta que ya adulto el pequeño se casó con Bachue, y con ellos comenzó el género humano. Ocumanday, o Gran Montaña Blanca. Ese es el verdadero nombre del volcán nevado del Ruiz, bautizado así por los indígenas que habitan la región del Parque Natural de los Nevados. En carro, el recorrido es de ocho horas desde Bogotá hasta una región rodeada de montañas rocosas. Debemos de aprovecharlas, porque muy pronto este tipo de montañas van a desaparecer las nieves. Se calcula, nos hablaba Juan Pablo, que conoce de esto, que en 20, 25 años, estas montañas ya pueden haber perdido toda su glaciar. Más al sur, el límite es el río Amazonas, de donde se desprende un grandioso territorio, la mayor despensa de aire en el planeta, que bajo los inmensos árboles descubre la más impresionante forma de vida. Dice que en el Amazonas, en la selva, hay de todo, frutas, animales y un río blanco, origen y fin en la mágica existencia de los seres que lo habitan. La selva como madre y el río como vida. Así ha sido desde los orígenes. Ahora, después de los saqueos de madera, caucho, pieles y animales, la selva como madre está dolida. Por eso es que dentro de la tradición ticuna, cada cosa es sagrado. El andariego también ha cruzado las fronteras de Colombia para conocer los lugares más atractivos de países como Chile, que protege algunos de los parajes más vírgenes del planeta. Caminar entre los témpanos es sentir la vibración indescifrable que se experimenta en el fin del mundo. El frío y las condiciones extremas complementan la belleza única de este insólito lugar. Estos son los geysers del desierto de Atacama. El agua que sale de ellos tiene aproximadamente 85 grados de temperatura. Sin embargo, en el exterior, fuera de ellos, la temperatura es de menos 8 grados. Atravesando el Caribe encontramos países como Cuba, que son patrimonio histórico de la humanidad. Llegar a La Habana, ubicada en la costa noroccidental de la isla de Cuba, es tener una cita con el pasado en una ciudad congelada en el tiempo a mediados de este siglo, pero con un presente vivaz y agitado en el alma de sus habitantes. Culturas muy arraigadas pudimos conocer muy lejos de nuestro territorio y aprendimos cómo viven las gentes al otro lado del mundo. De nuevo en Teherán, los hombres se agolpan en los Mosalá, lugares dedicados a la oración del viernes, rito que se repite sagradamente cada semana, a pesar de que todos los días hay tres horas dedicadas al rezo. Aún falta mucho por andar egar, pero no nos detendremos en el empeño de seguir redescubriendo las maravillas de nuestro mundo para entregar a ustedes imágenes y vivencias que nos transporten a un viaje de ensueño.